¿Para qué se ha ido? A vivir. Dale la vuelta, dale la vuelta. Que lo veamos irse. Mira. Claro, el tipo es bonito. Claro. Enseñad el mandala a la cámara, por favor. Ahora va Elena. El mandala. Venga, venga. ¿Hay más por ahí, mandalas? Venga, que se apaga. A ver el tuyo. Sí, sí, quedan todavía un montón. Se puede pedir más de... Están muy avariciosas. Vale, el cabrón se está lleno de deseos. O sea, no sabemos cuál es el tuyo. Exacto, ya nos ha quedado claro. Mira, ese todavía se sigue oyendo. Qué fuerte. Qué bonito, de verdad, en cenizas. Vamos, vamos, vamos. Hola, tú, Ana. Ahora, yo acto sequito. Qué chulo estoy. Qué bueno, ¿eh? Ahora vienen seprone y nos ponen la multa. ¿Qué? ¿Qué se está mandando allá? Qué chulo. A ver, qué guapo es. Guau, mira qué bonito. Qué chulada. Qué pasada, lo estás grabando. Qué pasada. Para que no se ahogue el fuego. Que esta sabe de fuegos. Sí, sí. Me ha acogido y me ha forzado. El mío. Muy especial. Muy distinta. ¿Cómo se quemó el suyo? Llevo yo. Se ha abierto del centro. Corrientes como un sollo. Qué lindo. No llores, Jejal. No, por mí y por todos mis compañeros. Por mí primero. Asturias, patria querida. Asturias de mis amores. Oye, ¿y te han tocado los colores esos exclusivamente? Son los colores de su manera. Claro. Seguro que hizo alguna trampilla por ahí. ¿Queda alguno? Mira. Ay, perdón. Hay un mandal ahí que se ha quedado recortado del rotulador. Así las sustas, ¿lo veis? Sí, sí. Ya estamos unidos para salir. Sal, sal. Así, así. Ay, qué guapa. Nosotros nos vamos a cumplir. ¿Y ahora yo? No hay más. Ya tenemos telepatía.